Seguro ya hablo de la convención demócrata en el momento que lee esto Pueden ganarle al esperpento naranja Vamos a hablar del Hitler naranja Rápidamente, ¿cómo que no? Había yo hecho un... Pues yo pensé que había hecho un... Un letrero de esos que hago, ¿no? Ah, sí El ridículo como arma Trump a la fuga Miren, yo veo, entre otras cosas, porque soy perverso Veo Fox News Fox News es la... El canal oficial del conservadurismo No es que ellos crean o no crean Acuérdense que tenían ahí como su principal personaje a Tucker Carlson Que en privado decía que Trump le causaba asco y ganas de vomitar Pero en la televisión decía lo que le ordenaban porque ganaba muchísimo dinero En Fox News lo que se ha estado oyendo la última semana es Tiene que cambiar la estrategia de Trump para ganar Cambiar la estrategia es dejar de atacar a Kamala Harris Dejar de atacar a la gente Y hablar de políticas Cosa que Trump nunca ha hecho Ha tenido tres o cuatro propuestas políticas Estos días malísimas cuando no vagas Tenemos algo mucho mejor que... Que... Obamacare Que... Que... La ley de... De... ¿Qué se llama? Cuidado equitativo No me acuerdo qué se llama La ley Pero bueno La cosa es así Vamos a construir la... El muro y lo va a pagar México No tiene una visión O vamos a poner aranceles Y entonces China pagará los aranceles Y todavía no entiendes Que el que paga los aranceles es el que importa Si yo importo este mouse En un dólar Y le pone un 10% de aranceles Yo tengo que pagar uno 10 Pagarle uno al que me lo vende Y pagarle 10 céntimos Al gobierno de Estados Unidos Y luego esos 10 céntimos Se los va a percutir a mi cliente Pero el que me lo vendió en un euro No paga los aranceles Los paga el cliente Y los pago yo Ese... Ese... Hecho elemental De la economía Que no es así Como un concepto Tan extraño Como la tasa descendiente La tendencia descendiente De la tasa de ganancias No lo... No lo percibe Trump Entonces... Pero en Fox Ha habido gente preocupada Diputados Asesores Etcétera Diciéndole a Trump Centra en la política Tú vas a los discursos A los... A los discursos de Trump Y Trump está Primero que nada Atacando a Joe Biden Todavía no se entera Que Joe Biden Ya no está En la carrera presidencial Contra él Pero tiene como una nostalgia Por Biden Claro Como le podía ganar Sentía que le podía ganar Las encuestas decían Que iba ganando Siente que lo han traicionado Al quitarle a Biden Es una nostalgia enorme Por Biden Lo cual es ridículo Y la gente Cada vez más gente Está diciendo Eso Es ridículo Ahí hay un nivel de extrañeza Hay un nivel de... De algo raro 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 Que está pasando En la cabeza de Trump Y de la gente a su alrededor Y de su equipo Cada vez habla más raro Cada vez Arrastra más las palabras Pierde el hilo De lo que está hablando Que nos pasa a todos A ver, pero No creo que se le estén notando A los 78 años Sino el... El golpe que le ha representado La idea de que puede perder Y puede perder tanto Que no va a poder afirmar Que hubo fraude Porque ese era el plan B El plan A es ganar las elecciones El plan B es Como las vas a perder Por muy poquito Tú dices que otra vez Que hubo fraude Como en el 2020 Y lanzas a tus huestes A tomar el Capitolo Y esta vez si las toman Y ya Pero si ganas Si pierdes por mucho No puedes decir eso Y... Hay pánico Los analistas que yo leo Dicen todos Hay pánico En el campo de Trump Ante el crecimiento De Kamala Harris De su vicepresidente Que el vicepresidente Ha resultado ser Un activo enorme Su nombre entrañable Su nombre agradable Su tipo que fue Profesor de escuela Guardia nacional Durante 24 años Coach de fútbol americano Ayer Que hablaba Le tocaba hablar a Walz Estamos en la Convención Democrática Nacional Estos cuatro días Hoy termina proclamando A Kamala Harris Finalmente como candidata Entonces ayer cerraba Walz Ante ayer estuvieron los Obama Y ante estuvieron los Clinton Y... Y de pronto deciden Llevarle a Walz Al equipo de fútbol Universitario Que él llevó De ser los perdedores A ganar el campeonato Y con un montón de señores De 40 y 45 años Eh... Sí Walz tiene de 60 Walz tiene de 60 Walz tiene de 50 Y una bella Y van todos estos tipos A decirle gracias A entrenador ¿No? Hombre La imagen es entrañable Cuando van a decir De gente Ay gracias señor Trump Por haber hecho algo Por nosotros Nunca has hecho nada Por nadie Todo lo has hecho por ti Entonces Lo que está pasando Y que es aún más Alarmante Para la campaña de Trump No solo es que los vean Como algo ridículo Como algo extraño Como algo friki Sino que Ayer hablaba En la convención Un No recuerdo si Alcalde o gobernador No creo que haya sido Un gobernador Pero un alcalde Conocido Del partido republicano Diciendo que Él no reconoce En su partido En lo que ha hecho Trump Que él va a votar Por Kamala Harris Uno de los jueces Conservadores Más influyentes De los Estados Unidos Hace dos días Hizo una declaración Pública Diciendo que Él estaba absolutamente Imposibilitado Para votar por Trump Y que si quería Mantener el estado De derecho Y la democracia En los Estados Unidos Solo le quedaba Votar por Kamala Harris Republicanos Por Kamala Harris Es un grupo Que está creciendo Enormemente Y esto implica Más preocupaciones Y más crisis Para el campo de Trump Porque resulta Que ese Esa mano de hierro Con la que tenía apretado Al partido republicano Ya no es tan fuerte Se le está escapando Gente Gente relevante Uno de los más importantes Jueces conservadores Teórico del conservadurismo No es Es una pérdida grande Y entonces Hay cada vez más republicanos Que sienten Que no tienen que seguir a Trump Para remate Se supone que el viernes Si no es que ya ocurrió hoy Porque yo leí algo Antes de comenzar Lo vi como por encima Robert F. Kennedy Jr. Va a renunciar A su candidatura Enloquecida Independiente En favor De Donald Trump Se va a adherir Seguramente Donald Trump Le ofreció algún puesto Interesante En el gobierno Que ya probablemente No tenga Entonces Robert F. Kennedy Se retira De la contienda Tiene ahí Un 5% De votos De los cuales Por lo menos El 2% Y probablemente el 3% Son demócratas Que querían algo distinto Que Biden Pero que ahora No teniendo a Biden Y no teniendo a Robert Kennedy Lo más probable Es que vuelvan Al voto Por Kamala Harris Ese 3% Es enorme En términos De votos totales Pero también es enorme En términos Del colegio electoral En los estados Donde muy pocos votos Deciden Si los electores Van para un partido Para el otro Son los estados Que se llaman Los estados De frente a batalla Porque hay estados Que sabes que Todos sus electores Van a ser para los demócratas En el caso California O Nueva York Tienes estados Donde se supone Que todos van a ir Para los republicanos Como Texas O como varios Del sur Pero de pronto Hay lugares como Florida O Carolina del Norte O Milwaukee Donde se está diciendo Que igual se podría inclinar Y se acaba La Harris Y esos electores Marcarían la diferencia En el colegio electoral Al final Entonces Esa es la realidad Así de sencilla Ah no Es un alcalde Pero no es que lo tenía yo aquí Esto es de Fox News Y Fox News Cubriendo La Convención Nacional Democrática Y un alcalde diciendo No reconozco a mi partido Y es que a veces Hay que votar Por alguien Que es ideológicamente distinto Pero que mantiene Ciertos principios Con los que tú estás de acuerdo Como la democracia O el estado de derecho Que es lo que pasa Lo que pasaba en Francia Y es lo que en cierta medida Pasó en México Aunque No, la canta Nunca logró levantar La campaña De Xochitl Galvez Que no contaba Además con mi apoyo Yo prefería Preferí la abstención Entonces Esta es la realidad Que está pasando ahora Cuando ves Yo veo las encuestas Todos los días Y la media De puntos Por encima De Donald Trump En todos los estados Obviamente hay estados Que son republicanos Pero en general Cabral de Harris Está a cuatro puntos Por encima Trump nunca estuvo Más de dos Tres puntos Por encima De Biden Entonces El giro es de siete por ciento Y faltan ochenta días Para las elecciones Yo creo que se puede esperar Se puede esperar Y yo lo espero Sinceramente Y no Porque sea yo Yo sé que el partido Demócrata Es un partido de derecha Un partido social liberal Que tiene algunos sectores Un poco más Más cercanos A la socialdemocracia Como Alexandria Ocasio-Cortez O más cercanos Incluso al marxismo Como Como Bernie Sanders Pero que tiene Un conservadurismo También profundo En su seno No soy fan Del partido demócrata Pero ciertamente Como siempre he dicho En contra de Donald Trump Yo votaría Por una musaraña Sifilítica Sarnosa Sin patas Ciega Y que le gustara El reggaetón El reggaetón El reggaetón Gracias por ver el video.